En relación con la ley del CSI, lo he dicho en otras muchas ocasiones, esta es una gran conquista del movimiento feminista. Es una gran conquista del movimiento feminista. Creo que durante estos tres años que llevamos de legislatura, la hoja de servicios en defensa y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres del gobierno de coalición progresista está fuera de toda duda. Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita sentarse, que necesita saber exactamente cuál es la unificación doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo. Hace dos días conocimos cuáles son las instrucciones que da la Fiscalía General del Estado y, por tanto, creo que estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país y, sin duda alguna, reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista.